20 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades para identificar a los responsables del crimen del ciclista Diego Alejandro Cardoso, asesinado con arma blanca mientras se movilizaba junto a su hermano por una ciclorruta en el occidente de Bogotá. Estilo Engas, ¿cómo va la investigación de este caso? Muy buenas tardes. Luisa, televidentes, cordial saludo. Seguimos en la avenida Boyacá con calle 26. Fue justo en este punto donde se presentó el lamentable hecho, la pérdida de la vida de Alejandro Cardoso, un joven de 25 años de edad, quien se movilizaba por esta ciclorruta con su hermano. Luego de robarle su bicicleta, su maleta, los celulares y hasta los zapatos, fue asesinado. Lo asesinaron por robarle la bicicleta. Justo en este punto de la localidad de Engatiba, en la avenida Boyacá con calle 26, se presentó el violento episodio que cobró la vida de Alejandro Cardoso, un joven de 25 años de edad, quien fue atacado por tres sujetos cuando se movilizaba en su bicicleta. Por no darle la sigla, rechazo, eso es un asesinato brutal. Bogotá se ha vuelto muy insegura, total. Y por quitarle una bicicleta, por quitarle cualquier cosa, lo van matando. Primero lo matan y después lo roban. Esta otra persona que acaba de morir no es un ser humano, es una vida. Eso vale mucho, vale demasiado, más que esto. Esto no vale nada, pero la vida de un ser humano vale mucho. Además de robarle su único medio de transporte, su maleta, el celular y hasta sus zapatos, los tres delincuentes le propinaron varias puñaladas, causándole graves heridas en su pecho y en la espalda. Algunos conductores que se movilizaban por esta zona se percataron de lo sucedido. Rápidamente llamaron una ambulancia, la cual trasladó a un centro médico al joven. Esta persona fue trasladada a la clínica y lamentablemente allí fallece horas después. Este caso, que ha conmocionado a los capitalinos, es investigado por las autoridades. Desde la policía y la alcaldía se anunció una recompensa para dar con el paradero de los tres presuntos asesinos. Lamentamos la muerte de un ciclista a manos de delincuentes en la avenida Boyacá con calle 26. A su familia toda nuestra solidaridad. Con Policía Bogotá ofrecemos hasta 20 millones de pesos por información que lleva a la captura de los tres hombres que cometieron el crimen. La policía tiene en su poder algunos videos de cámaras de seguridad para dar con estos sujetos. Tenemos información, las características de las personas, dentro de ellas su vestimenta en su momento y entre ellos uno que tiene el pelo pintado de color amarillo manifiesta a uno de los familiares que se encontraban con la víctima, que al parecer son venezolanos. En la última semana en la localidad de Engativá fueron capturadas al menos 25 personas por robo de bicicletas. Más seguridad, presencia de la policía en horas de la tarde y también en la noche es la exigencia de los viciusuarios que se movilizan por esta ciclorruta en la calle 26.